En el cuarto tópico, el tópico final, antes de nosotros retirarnos. Y para eso, Pastor Rolando López, ¿estás por ahí ya? Mi querido Rolando, vete preparando, por favor. Entonces, estamos hablando del perímetro de la iglesia. Número uno, la unción del racimo. Tenemos más autoridad. Nuestra autoridad crece y avanza cuando nosotros trabajamos en la unidad. Número dos, cuando nosotros entendemos nuestra actividad de confrontar poderes, confrontar gobiernos, que nosotros somos el verdadero gobierno de Dios aquí en la tierra. Número tres, cuando activamos nuestra portavocía de predicadores de la palabra viva, eficaz, afinada, que traspasa el intelecto, que afecta los pensamientos y las emociones. Entonces, en otra palabra, cuando utilizamos la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y ya aclaré un poco esto. Y tercero, cuando nosotros, el cuarto flanco en este perímetro de la iglesia, es la manifestación del poder que ya Alan casi nos introdujo en ella. Dice, cuando leemos hechos, dice que entonces el lugar en el que estaban congregados tembló. Esto ellos no lo pudieron provocar. Hasta ahora, los tres aspectos que hemos tocado son aspectos que nosotros podemos provocar. Pero esta es la grandeza, la belleza del Evangelio. Esto es lo que hace nuestra profesión, queridos, distinta a todas las demás. Todas las demás profesiones, permítame hablar así un poco ahora muy aséptico, ¿no? Todas las demás profesiones tienen causa y efecto dentro del espectro de lo natural. Es decir, un vendedor sabe que si aplica las técnicas de venta va a vender una serie de productos. Ahí es la lógica natural. Otro de otras profesiones, cuando tú aplicas las técnicas de operación, tú sabes que el paciente va a salir adelante. En fin, cualquier profesión de todas las hermosas profesiones que hay en la Tierra, tienen sus causas y efectos dentro del ámbito de lo natural. Pero escuchen esta. Los que somos predicadores de la palabra de Dios, tenemos única y exclusivamente la potencialidad de que nuestra causa y efecto no solamente cubre lo natural. Entramos al intelecto, la gente cambia sus conductas, creamos cultura de fe. En definitiva, un impacto en el intelecto del ser humano, como en el área donde Alan se paró un poquito. Lo hermoso de nuestra profesión es que la causa y el efecto trascienden lo natural y entra en lo sobrenatural. Les doy Biblia para esto. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen qué? A los que creen provocados por la palabra de Dios que les generó fe donde no había fe. El regalo de la fe. El regalo de la fe es una simbiosis que ocurre entre el intelecto del ser humano que escucha la palabra, sus órganos que escuchan la palabra, y el hombre de más adentro, el hombre espiritual, que percibe el impacto de la receptividad de la palabra, de la aceptación de la palabra, y es donde se crea el espacio en el espíritu donde el Señor puede depositar el regalo de la fe. Una vez que eso ocurre, es como el misterio de la vida, cuando el óvulo y el esperma se juntan, se fusionan. A partir de ahí ya no es esperma, ya no es óvulo, ya es algo nuevo. Es lo que ocurre cuando predicamos la palabra. Ya no son palabras, ya no es intelecto, ya no son frases, ya no son dichos, ya no son escritos. Ahora hay una transformación en el mundo espiritual y se producen señales, se producen prodigios, se producen milagros. La palabra es acompañada por todo ello. Como me está diciendo bien mi querido amigo Obed, que está ahí que ya no se puede contener, ya se desató la unción aquí. Dice, cuando predicamos a Cristo es cuando suceden los milagros, no cuando predicamos milagros. Esa es la clave. Cuando nosotros estamos predicando a Cristo, se transforma el sermón en algo espiritual y cambia el ambiente espiritual. Se delimita el poder. Es donde delimitamos un poder donde las tinieblas no pueden entrar, porque la palabra es luz. Aún los científicos saben que la frecuencia de las palabras y la luz están en unos grados muy similares. Entonces, ahí es donde el evangelio es poder de Dios y estas señales seguirán a los que creen. O como el Señor nos dijo en Lucas 10, 9, sanar a los enfermos que en ella haya, en la ciudad que haya sanar a enfermos. Y decirles, se ha acercado vosotros el reino de Dios. Hay un vínculo directo en lo que digamos con lo que ocurre. En Mateos 10, 1, Jesús les dio poder. En Hechos 19, 11. Este pasaje me encanta. Lo he estudiado tantas, tantas, tantas veces, porque además está en la ciudad que más he estudiado de toda la Biblia, Éfeso. Esa ciudad que tanto impactó y tan clave fue para todo el desarrollo del evangelio. Y Dios hacía milagros extraordinarios. Fíjense ustedes, clasificó el escritor Lucas, que era médico. Él tenía la habilidad, él tenía la capacidad, él tenía el intelecto para saber que era milagro extraordinario y que era milagro extraordinario. Siendo un milagro ya en sí extraordinario, todavía había una dimensión mayor que él detalla aquí para nosotros. Inspirado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo inspira fácilmente a un intelecto preparado. Escuchen esto, pastores. El Espíritu Santo activa con mucha más facilidad a un intelecto preparado que a un intelecto obstruido. Entonces, dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios quiere hacer milagros, milagros extraordinarios, pero por manos de algunos, de la gente. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo en Éfeso que distingue a todo lo demás? Que es el único lugar donde en la Biblia leemos milagros extraordinarios, donde ocurrieron estas cosas que le llevaban aún los delantales. ¿Qué hizo Pablo? Pablo llegó a un lugar donde había pasado el mejor predicador según currículum de predicador de todo el Nuevo Testamento, Apolos. De ningún otro predicador se dicen las maravillas de Apolos. Había llegado Pablo al lugar donde habían tenido de las mejores familias pastorales de toda la Biblia, Aquila y Priscila. Y aún así, Pablo detecta que lo que habían oído no era suficiente. De ahí que les imparte el Espíritu Santo. Pero algunos nos quedamos ahí, los carismáticos pentecostales nos quedamos ahí en la impartición del Espíritu. Pero no trabajamos la creación del intelecto que puede usar el Espíritu Santo para que las palabras sean de otra dimensión. Y por eso él se lleva a esos doce, ya impartidos del Espíritu Santo, nos dijo, hala, y a correr. No, ahora los trabajó, los trabajó y los trabajó. Durante dos años, en la escuela de Tirano, dice la palabra, una vez más, no los llevó a la sinagoga, no los llevó al templo, no los llevó a un lugar de simplemente tener adoración. Los llevó a un lugar donde se entrenaba el cuerpo, donde se entrenaba todo el ser, a un lugar que hoy algunos llamarían secular. Ese fue suficientemente bueno para Pablo. Y con esa educación por dos años, el Señor pudo hacer milagros extraordinarios por mano de Pablo. Bueno, allí lo que ocurrió fue todo sobrenatural. Se colapsó la industria del ocultismo. Quemaron por 50.000 piezas de plata los libros de ocultismo. Alguien calculó que sería un valor de como 7 millones de dólares solo en libros de ocultismo en hoy día. Imagínense la dimensión, colapsó por completo, desapareció toda instrucción oculta en un lugar que estaba súper oculto. Un lugar donde estaba la deidad más potente del mundo en aquel momento, la diosa Diana, que todo el mundo, Asia y todo el mundo veneraba. Ahí hubo el mayor confrontamiento de poder. ¿Dónde? En lo sobrenatural. Y es lo que Dios nos ha enseñado, nos ha prometido, que la iglesia está dentro del marco de su autoridad cuando abre los espacios, abre la fe, abre el entendimiento, proclama al Cristo de poder para que se den las señales y prodigios y milagros. Yo les puedo decir que he visto milagros extraordinarios en mi vida y les puedo decir que cuando menos milagros he visto en mi vida es los últimos ocho años de mi vida. Desde que vivo en San Antonio es la etapa de mi vida donde menos milagros y ninguno extraordinario he visto. Mi alma anhela volver a ver esa dimensión de milagros y milagros extraordinarios porque es una de las demarcaciones del Espíritu Santo para la autoridad de la iglesia y más en este tiempo. Y son los milagros, son las señales, son los prodigios los que van a decir sin palabras que el reino de los cielos se ha acercado. Para ello, para que sigamos expandiendo este concepto, nos va a hablar ahora el pastor Rolando López, entrañable amigo en mi propia ciudad. Creemos en ser fieles en lo local, trabajamos en la fidelidad local por meses y meses, todos los lunes nos juntamos, nuestras esposas también, con otro elenco de pastores hermosos que algunos están aquí. Estoy viendo incluso a Claudio ya ahí también en su coche sentado, pero aquí siguiéndonos él, su esposa y otro grupo de pastores. Y nuestro querido pastor Rolando y su esposa Dora, ellos nos lideran en la plataforma hispana de oración local. Aparte él es pastor, aparte él tiene un trabajo de enseñanza, de conceptos extraordinarios como son el manejo de la economía en las iglesias, también es capellán, dirige capellanes, en fin, podría llevarme un buen rato hablando de todas las cualidades de este querido varón de Dios, pero él nos va a hablar más de las señales, prodigios y milagros que acompañan a la palabra predicada como delimitación del perímetro sobrenatural de la iglesia. Adelante querido. Hola a todos, buenas, buenos días todavía. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y bueno, solamente agregar un poco de lo que ya querido Paco ha expuesto a través de la palabra y de lo que estamos hablando, el perímetro de la manifestación sobrenatural. Qué impresionante la forma en que Pedro y Juan fueron libres, comenzando desde ahí. Hechos 4, 23, 31, una situación complicada, una situación difícil y quizás lo podamos leer y decir, bueno, pues es algo que pasó y bueno, lo soltaron, pero vivirla, estar ahí, el acontecimiento fuerte que vivieron, no fue algo como que pasajero, es algo que marca vidas. Ellos regresaban para dar noticias a todos los sacerdotes, estoy hablando del contexto de lo que fue, de lo que estamos, donde estamos apoyándonos, fueron a darle las noticias a los sacerdotes, a los creyentes, a los ancianos y esto provocó que al oír que hubo, provocó una manifestación de voces orando. Impactante la situación porque el que esté Pedro y Juan en la cárcel, luego viene una manifestación de oración, viene una unidad de oración, desataron una voz unánime, algo de lo que se está desatando en las ciudades a través de la PHDO y es algo que queremos que siga adelante y esta manifestación unánime, recordaron lo ya dicho por Dios, Dios mismo hablando y cuando solicitaron que le piden a Dios, extiende tu mano, en el verso 30 del capítulo 4 de Hechos, le piden a Dios, extiende tu mano, viene una llenura y un temblor, una llenura y un temblor, donde fueron llenos del Espíritu Santo predicando con poder. Hablar de las manifestaciones sobrenaturales, quizás a veces nos, en algunos casos, las personas se llenan de ciertos misticismos, buscan diferentes cosas que acontecen aquí o allá, pero la realidad de todo esto es que la manifestación sobrenatural está en nosotros y eso es algo poderoso. Quiero leer el verso 30 de la NTV que dice, extiende tu mano con poder sanador, poder sanador, le piden al Señor que hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de nuestro santo siervo Jesús. Eso dice la NTV. ¿Hace cuánto, y quiero hacernos estas preguntas, hace cuánto que no vemos estas manifestaciones? No me tienen que contestar, ustedes mismos hagan una evaluación, quizás lo acabas de ver o quizás lo estás viendo ahorita, no lo sé. ¿Con qué regularidad ocurren? ¿Cada y cuándo ocurre esto? ¿Verdad? ¿Queremos que esto ocurra en nuestras reuniones? ¿Sí? Claro que deseamos que esto sea algo que ocurra en donde nos reunimos, donde nos congregamos, o donde quiera que seamos enviados, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que ser ahí en las cuatro paredes donde presidimos, pero puede ser donde vayamos, puede ser en un viaje a Florida, en un viaje, Dios puede hacer grandes cosas a través tuyo. Una de las cosas que queremos en nuestras vidas, es una de las cosas que queremos experimentar es esto, tener esas experiencias que vemos en la Biblia, plasmadas en la palabra de Dios. Necesitamos extender nuestra mano para sanar. No va a ocurrir nada, queridos, no va a ocurrir nada si nosotros no hacemos la labor, si nosotros no hacemos el movimiento, ¿verdad? Para que ocurran las cosas. Hay tanta enfermedad alrededor nuestro, hay tanta necesidad, y lo único que se necesita es accionar. Es como accionar una palanca, es como accionar nuestra fe. Necesitamos extender nuestra mano para hacer señales. Es importante las señales. A veces como que omitimos esas partes y bueno, que el Señor los bendiga y que les vaya bien, ¿verdad? Y necesitamos operar en las señales, necesitamos operar en ello. Las señales son necesarias para nuestro ministerio. Son señales que van a indicar la presencia del Dios vivo en tu vida. Las señales hacen falta en nuestra sociedad. Si no podríamos salir ahorita en el coche y no hubiera señales de alto, no hubiera señales a tanta velocidad tienes que ir, no hubiera semáforos, sería un caos. La ciudad sería un trastorno. No, nadie quiere salir y ocurrirían muchas cosas terribles. Necesitamos extender nuestra mano para hacer prodigios, ¿verdad? No ocurrirá nada si no extendemos nuestras manos en el nombre de Jesús. Todo tiene que ser siempre como viene en el verso 30 de la reina Valera, en el nombre de Jesús, de tu santo hijo, en el nombre de Jesús. He visto, yo no sé, pero creo que todos aquí ya lo han dicho antes y por eso no quiero tomar ese tiempo. He visto a Jesús haciendo milagros en la Biblia. Yo lo he visto, lo he leído, pero he tenido la visión, la revelación, la interpretación. Cuando estoy leyendo, cuando estoy metido, cuando estoy meditando en la palabra, tengo ese éxtasis y puedo ver cómo el Señor hace milagros en la Biblia, a través de otros hombres también. Son usados, otras personas, Paco mencionó algunos de ellos, todos ellos son usados por el Señor y hubo milagros, hubo manifestación sobrenatural, algo que no se ve todos los días, algo que ocurre esporádicamente, pero debería de ser algo que nos sigue, que está con nosotros, que nos acompaña. Es como el celular que ahora, si sales de tu casa, estoy seguro que regresas pronto, déjame, voy por el celular, se me quedó el teléfono, tengo una llamada importante, tengo una reunión en Zoom, tengo que hacer esto, tengo que hacer, y necesitas el celular. Es como, te has pegado a él. Y esto debe de ser algo todavía aún mayor, que nos acompaña, que ves una necesidad en la calle, inmediatamente actúas, inmediatamente accionas, declaras, profetizas a esos huesos secos, levantas las manos de los caídos, ejerces reino en la tierra. Eso es súper importante. Eso también debe de ocurrir en mí, hacer milagros en mi vida. Yo he visto particularmente, he estado viendo milagros que están ocurriendo, y solamente es por creer, por caminar en la naturaleza del Señor, y vivir en ese espacio, en ese momento, en el tiempo real del reino. Una sanidad, mira lo que es una sanidad. Una sanidad es una recuperación progresiva, iniciada por el poder sobrenatural de Dios. Lo voy a volver a repetir. Una sanidad es una recuperación progresiva, iniciada por el poder sobrenatural de Dios. Hay un poder sobrenatural que opera, y hay necesidad de sanidad en nuestra ciudad. Hay necesidad de sanidad en nuestra familia. Hay necesidad de sanidad en nuestras congregaciones. Hay tantas áreas en las que podemos mencionar que hay necesidad. Un milagro, un milagro es una obra de poder sobrenatural, instantáneo. Es algo que ocurre, pum, ahorita, y repentino, ocurre de forma repentina. Es la interrupción divina de las leyes del tiempo. No hay tiempo para un milagro. Ocurre y ya. Se le ocurrió a Dios hacer el milagro y lo hizo. Esa interrupción divina de las leyes del tiempo, el espacio y la materia. Todo se interrumpe y ocurre algo sobrenatural, algo impactante, algo que cambió, inclusive la mente de los que fueron por ahí, al ver un milagro en la congregación, donde tú te encuentras en el lugar donde estás reunido, ahí en el HIV, mientras estaba haciendo compras y estaba alguien infartándose, ocurre un milagro. ¿Por qué? Porque dejaste que Dios actuara a través tuya y el Espíritu Santo te movió a ir ahí y pusiste tus manos y recuperó las fuerzas y se levantó esa persona. Una señal es algo que apunta a alguien o algo, las señales como las que mencionaba, con un sentido de dirección y destino. Las señales son para dirigirnos a un destino. Tenemos que ver las señales como algo que apunta a alguien o algo con un sentido de dirección y destino. Perdón. Una maravilla es algo que asombra al espectador, eso es algo que va a asombrarlos y testifica de Jesús apelando a la imaginación, intelecto y el corazón. Eso es lo que es una maravilla. Eso asombra a las personas, eso los va a impactar, algo que van a ver los va a cambiar de manera de ver el cristianismo como el día de hoy. Lamentablemente está por los suelos en muchas partes de nuestros países, en el mundo entero, y es necesario, es algo que se necesita hoy levantar y para eso los milagros apelan a Jesús y apelan a la imaginación, testifica Jesús y el intelecto y el corazón. Dios confirmó y validó el ministerio de Jesús con tres obras. Una, haciendo milagros. Número dos, haciendo señales. Y número tres, haciendo maravillas. Fue Jesús el modelo que nos dejó marcado para la manifestación sobrenatural, para este perímetro. Dondequiera que él andaba, ocurrió un milagro. Había señales, había maravillas. Y esto fue aprobado públicamente, esto aprobó públicamente a Jesús y su ministerio y confirmó su identidad como el Mesías. Eso lo, ¿cómo nos confirma a nosotros como hijos de Dios hoy? La palabra de Dios. ¿Cómo nos identifican las personas? Solamente por una corbata y una Biblia en nuestra, aquí, cargando en nuestro brazo. Así nos identifican las personas que somos pastores, que somos ministros, que hablamos bien bonito la palabra. ¿Qué aprueba a nosotros? Que somos hijos de Dios. Si tú te das cuenta, Jesús, a través de Jesús había milagros. Y eso lo aprobó. Había señales, había maravillas. Estas cosas deben estar ocurriendo en nuestras vidas. Estas cosas y manifestaciones deben de estar sucediendo a cada instante. Jesús hizo siete señales. Una de ellas es convirtió el agua en vino. En una ocasión estaba en una reunión y pues se acabó el vino. ¿Y pues qué hizo Jesús? Oh, arrepiéntanse, pecadores. No deben de beber. No, él convirtió el agua en vino. ¿Sí? Una petición de su madre. Y eso lo hizo él. Por amor a los demás y por amor a su madre. Sanó a un paralítico de Bethesda. ¿Sí? Él no pasó por ahí como la parábola de buen samaritano. ¿No? Y él nomás lo vio tirado. Y pues bueno, ahí es cuando le toca. ¿No? No, se paró. E hizo el milagro. E hizo una señal. Sanó a un oficial del rey. También operó ahí. Pues que se haga como tú dices, señor. Yo entiendo autoridad. Y fue sanado desde donde se encontraba. Quiero agregar un poco rápidamente algo que aconteció. Una vez estábamos orando en la iglesia. Y yo dije en ese momento, levanten las manos. Y como tenemos hoy en esta actualidad, estamos usando las redes sociales. A la semana vino una persona y dijo, yo estaba escuchando. Yo levanté mis manos. Y en eso yo sentí un calor que entró desde arriba hasta abajo de mi cuerpo. Mis rodillas no las podía mover. Y ahora puedo sentarme, puedo parar, puedo caminar, puedo danzar. Es el señor. El señor hizo hasta donde se encontraba. Era creo que en Rockport. Hasta allá, por allá por Dallas. Hasta allá hizo el milagro. ¿Por qué? Porque así es el señor. Nosotros solamente tenemos que movernos en eso. Él alimentó a cinco mil. Algo increíble. No había papa. Papa, no había comida. Como ya ahorita muchos han de tener hambre. Pero ya estamos pensando en la comida. No había que comer. Todo el día andaban con el señor. Y a él se le ocurre orar por el pan y los peces. Cinco mil personas comieron por ahí. Caminó sobre las aguas. Algo impactante. Algo que impactó a los discípulos. Los discípulos, ay, será un fantasma. Todos asustados. No, era el señor que venía sobre las aguas porque todo le obedece a él. ¿Qué manifestaciones operan? ¿Qué señales te siguen a ti? ¿Cuáles son las señales que te siguen a ti? Oh, hijo de Dios. Sanó un ciego. Sanó un ciego. También con un escupitajo. A ver, ven para acá. Y le echó ahí. Y ya, con eso quedó. Otra de las cosas que hizo. Impactante. Resucitó a Lázaro. Bueno, Lázaro ya tenía tiempo de estar ahí enterrado. Y la gente ya, pues ya se le estaba olvidando a Lázaro, ¿no? Como muchos tienen por costumbre. Cuando se muere, pues sí, lo recordamos con mucho dolor. Pero ya pasó el tiempo y pues ya, ¿verdad? Entonces, Señor Jesús le llamó, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro sale. ¿Qué señales nos están siguiendo a nosotros? ¿Qué milagros están manifestándose en tu vida ahorita, en este momento? ¿Qué está ocurriendo con nosotros? ¿Qué necesitamos para operar en lo sobrenatural? Y con esto termino. Primero, tenemos que ser creyentes. Si no crees, pues mejor dedícate a, no sé, a otra cosa. Pero si crees y si eres creyente, yo sé que le estoy hablando a personas preparadas, entendidas. Pero hace poco me encontré con una persona y, oye, yo creo que hasta sabía más que yo. Pero, ¿y de alguna de esas cosas vives, practicas? ¿Eres creyente de qué? ¿De ti mismo? Entonces, es importante no darle tanto valor a los títulos. Qué bueno que los tenemos y gloria a Dios por ello. Pero no es ahí donde está el recurso. Primero tenemos que creer. Y si puedes creer, si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Número dos, tener una mente renovada por la revelación. Esto no te lo robé, Pedro. ¿Quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? Pero esto no te lo robó, carne ni sangre. Esto te lo robó el Padre. Tener una mente renovada. Romanos, capítulo 12, 2. Renovados de vuestro entendimiento, ¿verdad? No estar estancados. El estancamiento produce lama en un estanque. Un estanque empieza a producir, se muere todo lo que hay ahí. Algo que está estancado, que no fluye, no hay vida. Y mientras no hay vida, déjame decirte, pues, huesos secos hay ahí. Porque no hay vida. Necesitamos tener una mente renovada por la revelación. ¿En qué? En la palabra. Tener sabiduría del Espíritu Santo. Al que le haga falta sabiduría, pídasela a Dios, dice en Santiago. Pídanle a Dios la sabiduría. Dios da la sabiduría. Pero a veces nos quedamos tan entendidos como yo, pues, ya leí la Biblia como diez veces. Y la estoy leyendo al año. Y tengo tantos libros. Pero ¿de qué nos sirve? Cuando no tenemos la sabiduría del Espíritu Santo, a veces carecemos del movimiento sobrenatural. Es importante que en nuestras ciudades ocurran movimientos sobrenaturales. Que ocurran estas situaciones. Creer e ir y predicar la palabra. Ahora, a veces creer la palabra, pues, es muy fácil. Pero ir y predicarla como que se nos hace más complicado. Y eso es importante. Es parte del paquete. Tener un atrevimiento sobrenatural. Atrévete. Atrévete a tener ese atrevimiento sobrenatural. Declara sobre huesos secos. Háblale al que está cojo. Háblale al que está ciego. Háblale a las personas en tu hogar. El que está enfermo, en el nombre de Jesús, declara sanidad. Ah, atrévete. Porque eres hijo de Dios. Que nada nos calle. Que nada nos silencie. El perímetro de la manifestación sobrenatural está aquí con nosotros. Y solamente termino leyendo en la lenguaje actual el Hechos 4.31. Cuando terminaron de orar. Cuando terminaron de orar. Por eso es importante y consideramos la plataforma hispana de oración algo poderoso. Porque cuando terminamos de orar, las cosas acontecen. Tembló el lugar, dice, donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos. Hay una llenura. No hay protagonismo. No hay yo soy el más, yo soy el menos. Todos quedaron llenos, ¿no? Bueno, yo llené, yo me llené el 80% porque yo pues alcanzo a ser nada más diácono, ¿verdad? Y yo me llené pues el 90% porque yo ya soy profeta, yo ya soy apóstol. Y yo me llené el 100% porque yo ya soy querubín. No, 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 no. Todos quedaron llenos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, todos hablaban sin temor. Amados, el Señor está hablando en nuestras vidas. Y es importante considerar que esto no es solamente una conferencia más. El Espíritu Santo te está hablando. Atiende. Atiende hoy. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Y les mando un abrazo. Y desde aquí declaro sobre sus vidas que movimientos y manifestaciones sobrenaturales comiencen a ocurrir ya en el nombre de Jesús. Gracias, Paco. Amén, querido Rolando. Saludos para ti y para tu esposa, Dora. Bueno, pues, queridos amigos, estas fueron las cuatro delimitaciones de lo que hemos entendido que es el perímetro de autoridad de la Iglesia. Todo esto tiene dos finalidades. Lo que hemos hecho hoy aquí tiene dos finalidades. Una, conocernos nosotros a nosotros mismos, como hemos sido conocidos. Y al conocernos a Él, conocernos a nosotros y conocerlo a Él, al Señor, saber qué hacer y cómo hacerlo. Así que Dios es el que lo llena todo. Juntos seguiremos haciendo proezas. Y para mí ha sido un verdadero placer y gusto haber podido atender esta invitación. Agradezco muchísimo a Rolando, a Alan, a Luis, a Obed, que dispusieron su tiempo, su unción para enriquecernos a todos. ¿Por qué hice este formato? Termino explicando esto. Porque queremos, este grupo de hombres y mujeres que ustedes han visto y otros muchos más, estamos persuadidos de la idea de que estamos ante un tiempo glorioso, sin precedentes, simplemente con un reglamento del cielo. Que la iglesia ocupe el lugar que Dios le asignó y no el lugar que nos asigna la tradición de la fe religiosa o la sociedad en la que le ha tocado vivir. La iglesia está por encima de todas las demás asignaciones. Persuadidos de esa idea, nosotros hemos creído que trabajar juntos es lo que le da gozo al corazón del Padre. Que creerle a su palabra y exponer su palabra es la encomienda. Que saber que tenemos una función gubernamental por la sal que somos y la luz que somos en la tierra. Y saber que lo sobrenatural es la dimensión que siempre tenemos que esperar en el ejercicio de nuestras funciones. Porque así fue su promesa. Gracias una vez más, gracias Miguel Ángel, gracias al Foro Internacional Edificando la Iglesia, gracias a todos los que aceptaron la invitación desde aquí, desde España, desde otros estados, desde Puerto Rico, desde otras naciones. Sigamos juntos, haciendo proezas. Si Dios lo permite, y creemos que lo va a estar permitiendo, el segundo sábado de enero, tocaremos los siete montes o las siete columnas que impregnan cultura en nuestra sociedad. Que Dios les bendiga a todos.